muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver Curse of Goal de Kunghai Labs os cuento, también he de harto voy a bajar os cuento es un idioma está español, perfecto es un rock league de golf es decir, ni puta idea de lo que puede salir de aquí un juego que lo he visto varias veces, que me ha llamado la atención que sale hoy, que ha salido ahora mismo y es un rock league en el que va con cartas de una idea, es decir, no sé qué vamos a encontrarnos, ¿vale? Buenas tardes señoras y caballeros The Eternal vale, L2, R2 para lanzar está sintetizando con la última ronda, el último día del campeonato de gol, Eterno y vea si es digno de verse nuestro campeón nos ha ofrecido hoy un juego espectacular de sham, es que soy yo, somos nosotros oh, vale potencial, alguno dice que es un dios entre los golfistas algo va a pasar, tío hoy hay 18, ¿no? nos vamos ahora al clean 18 no, es que no sé qué podemos esperar de este puto juego, tío esto será el tutorial, ¿no? para suprimir el golpe nuestro golfista necesitará un driver ok este palo es ideal para los golpes de la distancia si quieres que tu bola salga volando este es tu palo nuestros golpes tendrán que recurrir la potencia intensa para que la bola atraviese el campo de golf veamos si puede estimar correctamente la distancia de caer limpiamente en esta calle hoy no hace falta un montón de energía allá vamos, el motorolfito está eliminando su primer golpe con el final ángulo, joder chaval no es fácil, ¿eh? ya os lo digo no va a ser fácil vaya comienza fantástico ha tenido nuestro golfista ya estaba cerca de hacer historia de golf algo va a pasar ahora algo va a pasar ahora en la grada los fans han enloquecido con el gran golpe el ambiente está increíble wow, guapo, tío, gracioso nuestro golfista ha llegado para dar su segundo golpe al final del hoyo antes que ellas para su siguiente golpe nuestro golfista está sacando su hierro este es para lo mejor para las distancias medias es perfecto para centrar bien el golpe en una calle como esta también ayuda a impulsar la bola a través de los espacios difíciles y estrechos cuando dará la excelente forma del siguiente golpe, vamos a averiguarlo vamos a ver qué tal ok, si se queda así o así miren, es un golpe espectacular con el que se acerca cada vez más al green final y ahora vuelve a llover, vaya, estamos viendo que la lluvia este podría ser un problema algo nos va a pasar algo tiene que pasar, tío aún así nuestra golpita continúa está empapado pero no desanimado el golpita necesita un weekly para este golpe el wedge es adecuado para los golpes más cortos le da un poco de altura en los puntos difíciles nos lo ha dejado más adelante tiene que quedar en el punto que ellos quieran nuestro golpe, perfecto ahora está lloviendo a cántaro, vaya espectáculo afortunadamente el mal tiempo no puede impedir que se haga historia nuestro golfista avanza a su último golpe algo raro tiene que pasar, no me está cuadrando nada allá vamos el momento de la verdad este golfista es el más grande el foro golfista de todos los tiempos solo tiene que conseguir que la bola caiga en el hoyo final ahora se está alineando allá vamos vamos a ver si tenemos bueno hubiera entrado sí o sí vale, ya lo sabía yo nos pega y nos mata ¿el mejor de todos los tiempos? ahí hostia, qué bueno hay medallas y eso es por ahí medallas no, perdón trofeos por ahí random eso ha debido de dolor estás bien pequeño ha sido una buena herida tranquilo, ahora te encuentras mejor hacía mucho que no tenía un invitado ¿puedo preguntar qué haces aquí? un campeonato dices el golpe ganador ¡qué emocionante! un rayo cayó en tu palo qué horror ¿y no sabes lo que ha pasado? voy a tener que ser yo quien te lo diga ah, pero está muerto ¡aja! y venid al purgatorio del golf ¿y dónde vienen? a parar los golfistas atrapados entre los vivos y los muertos tu amigo estás condenado igual que yo ¿y quién soy yo? puedes llamarme el escocés esta es mi tienda eternity jaja no es preciosa la he construido yo mismo oh, no, no, no no te entristecas pequeño todavía hay esperanza puedes ascender de nuevo a la vida completa el campo de gol 18 años en total dices que parece fácil jajaja oh pequeño créeme yo lo he intentado muchas veces y he fracasado ah, pero no te entristecas por mí es mucho tiempo que haces este mi destino pero tú si eres tan bueno como dices es posible que tú si puedas ascender será agradable al jugar con alguien más para variar debes saber que las reglas son diferentes aquí abajo deja que el viejo escocés te enseñe cómo se hace hola de la acción pequeño para ayudar a prepararte vamos a completar este hoyo que he construido para practicar es que me aburro atrapado aquí en el purgatorio del golf ahora observa pequeño bueno, no nos van a explicar lo de las tatuillas y tal bueno, chaval, que vieja de cosas tiene aquí abajo los ojos son como mazmorras recurvan y retuercen en todas las direcciones el purgatorio del golf no sigue las mismas reglas primero tienes que aprender a gestionar tu contador de golpes del par 5 siempre empezará con 5 en cada hoyo irá descontado con cada golpe que des 4, 3, 2, 1 y no llegas a la bandera dentro del número del par habrás fracasado y estarás condenado para siempre hay forma de sobrevivir y aumentar tu posibilidad de ascender aquí llegan las cartas déjame enseñarte cómo coge tu drive y sígueme bien llegaste aquí con tu golpe de salida y continuemos ok perfecto ahí está vamos a ver qué son esas esas estatuillas y para qué sirven ese golpe no ha estado nada mal pequeño habrás visto que tu número de par se ha reducido con tu último golpe será difícil completar mucho de los hoyos del purgatorio del gol en 5 golpes pero no te asustes pequeño también tenemos estas monadas echa un vistazo los ídolos del golpe son bendiciones del dios del gol encontrarás estatuilla en cada gol en cada hoyo y estruza un ídolo de golpe con tu bola y añadirás golpe a tu número de par ah perfecto bien un ídolo del gol de oro te dará más 4 ok me gusta pensaba que iban a ser un tipo de coleccionables puedes encontrar dos tipos de ídolos de golpe en cada hoyo que te ayudará a evitar llegar a 0 me encanta cuando lo haces es muy guapo es muy gracioso dale ídolo del gol tienes que adelante ahora manda la bola a la calle perfecto está guapo está guapo vale y puedo mover la cámara perfecto te reviento más 4 golpes let's go hay que tener cuidado que aquí se puede atravesar el juego en plan y tira y tira y tira y que no dé uff a veces hay un poco de sitio aquí abajo quizás esa es la razón por la que nunca podías salir sin embargo necesitarás algún consagro más si quieres ascender ya veo crees que estás preparado listillo dime que es la cámara que es la cámara vista de pájaro a lo que yo he pensado no tienen ni idea esta es la cámara vista de pájaro que permite ver la zona que te rodea vale así evaluamos todo el campo ok me gusta utilizar para alcanzar obstáculos como un búnker ídolos de golpe y hasta banderas pruébala pruébala verifica tu cuerpo utilizando la cámara vista de pájaro para mirar el ventilador que está ahí abajo vale vale el círculo por retirarlo alejar vista vale perfecto mira el ventilador vale aquí 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 y recuerdo cuáles son las herramientas más importantes de tu campo tus palos puedes cambiar a cualquier palo en cualquier momento pero atención si caes en un búnker debes usar WDL para volver a la calle vale es decir es como siempre prueba a cambiar de palo y mandala el próximo gol para el ventilador el ventilador recoge tu bola y la mandala de nuevo para la calle dale ya es un WDL ¿no? lo que necesito ¿no? realmente ¿no? no huele no un drive ¿no? sabía tío ahora sí tío que hay que mirar hay que hay que utilizar la cámara hay que mirar en la cámara sin miedo ahí el TNT el TNT va a servir para explotarlo excelente pequeño ahora tenemos que hablar de los obstáculos del Purgatorio del Golf reconocerá algunos de los obstáculos Búnker de Hawái en el Rouge el Purgatorio del Golf también tiene algunos obstáculos muy extraños por ejemplo hay unas cajas de explosivos que bloquean atajas esenciales hasta hoyos bueno pequeño ya que te enseñé un montón de cosas solo hay una cosa que debes conocer las cartas de As estas precisidades fortalecen tus habilidades y te ayudarán frente a obstáculos mortales hay muchos tipos de diferentes cartas de As emocionante ¿verdad? vamos a echarle un vistazo veo que estás ansioso aquí tienes dos cartas básicas golpe de práctica y explotar explotar perdón vas a explotar la dinamita dentro del radio da un golpe de práctica la bola se destruye después ¿el golpe? ¿what? el golpe de práctica te permite ensayar un golpe sin reducir tu número de par explotar hace exactamente eso explota utiliza para eliminar el explosivo ¿vale? vamos a probar las cartas de As a ver cómo va en la siguiente calle te he puesto el número de par en cuatro que no os guste bienvenida al purgatónio pequeño ahí mismo tiene ídolo de golpe te dará dos utilizar tu carta de As como ayuda vale aquí es de práctica aquí R2 vale ahora mismo vale la de práctica que desaparece ganolos ganolos no desaparece cuando llega abajo me da igual perfecto y ahora la de explotar perfecto vale el problema es que no va a terminar de bajar pero me da igual ¿no? vale no tengo ya cartas perfecto vale estupendo muy cerca muy cerca tío espero que me la deje un poquito más atrás ah eso ha sido excelente algunas cartas de As son distintos tipos y pueden activar después de golpear la bola estas cartas son convenientes y muy poderosos para requerir prácticas y habilidad para el tiempo como la de parar el tiempo esta carta detiene el tiempo y para la bola en el aire la bola cae donde se para de esta forma puedes hacer que caiga justo donde tú quieras ok pero ahora te toca a ti prueba otra carta como puedes ver estos obstáculos de agua quedan fuera del alcance de tu palo lo mejor sería que mande la bola a la mitad de la calle aquí utiliza una carta de parar el tiempo mientras la bola va en el aire para hacerla caer donde quieras consigue ese hoyo en uno vale y como se para en el aire tío perfecto vale bien me gusta hay que aprenderse las cartas aprende rápido pequeño que se ha llegado a la bandera meter la bola en el hoyo significa que has sobrevivido a ese hoyo sobrevive a las 18 del purgatorio del gol para ascender está preparada para el desafío pequeño a ver si puedo ya jugar no me dejes arriba tío voy a probar todas tus habilidades y sobrevive a este hoyo sin ayuda madre mía no me jodas utiliza tus palos destroza los ídolos de golpe calcula los golpes con la cámara vista de pájaro y utiliza tus cartas de ash nos vemos abajo vale pues vamos al lío como ir al botón para cambiar de palo tío círculo no cuadrado vale vale soy tonto tío soy tonto porque porque podría haber tirado aquí abajo vale voy a llegar pero muy justo creo el aliado ahí tío no what the fuck hay que cogerle el tranquillo hay que tener paciencia no hay que jugar en plan rápido que si juegas en plan rápido a lo loco hay que jugar tranquilo tío no hay que obsesionarse en plan oh rápido joder no tío no no hace falta me ha quedado el búnker seguro o no ok ok ahí lo he hecho bien que mala suerte tío no me jodas hermano mala suerte tío podría haber caído ya para abajo directamente va a rebotar dentro tío lo sabía estoy jugando yo mal tío porque no controlo hay que controlar hay que controlar la fuerza se me va se me va para adentro tío se me va para adentro bueno chaval estoy perdido además me queda me queda uno estoy listo ya golpe final quiero empezar necesitaría empezar salvo un milagro no tengo que empezar de nuevo no es fácil no es fácil os lo digo ya a ver que ocurre si perdemos anda pequeño no te desanimes tienes todo mi apoyo no hay nada como practicar de grandeza en ti que el día del gol guíe tu ascensión si es hora de que conquistes el green vamos a pasar por eternity y podrás ponerte en marcha vale allí en la tienda conseguiremos cosas puedes pasear libremente por aquí de pequeño arreglar un carrito de gol que tenga por aquí es tuyo ahora puedes llegar con él hasta cada hoyo pero nada de correr o con unas cuantas cartas de as también siempre acción en eternity muchas tiendas del purgatorio de golf este camino no es apto para deberiuchos solo una auténtica leyenda del gol conseguirá salir cuídate pequeño que el dios del gol te bendiga hay que jugar tranquilo y sin prisa porque si no la liamos ya que es el típico juego de buscar el ángulo y tal vale y aquí ves veis que es un rock league es decir este es como el primer nivel ¿sabes? yo lo doy para adelante los fantasmitas nos dicen cosas aquí tenemos el hoyo 1 luego tenemos el hoyo 2 pero es un rock league tenemos que elegir camino ¿vale? así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado en principio voy a traer el juego completo la historia completa al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos si os ha gustado no creo que os dejéis a like compartir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video.